Saludos amigos de Carabota Digital, me encuentro en los espacios de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes con profesores y estudiantes de esta institución, profesora Carmen Labrador de Inmunología, para que nos comenten cómo están haciendo hoy en día con estos problemas que se registran del combustible para poder ustedes llegar e impartirle clase a sus estudiantes. Bueno, primero que nada, pues buenos días. Los estudiantes, pues igual que nosotros los profesores, pues tienen mucha dificultad para venir a la clase. Porque además del problema que tiene no solamente la gasolina en los carros de nosotros, sino los estudiantes también en el transporte público, pues hay poco transporte público por el problema de la gasolina y ellos tienen que venirse a pie, igual como nosotras las profesoras, también tenemos que utilizar el transporte público o venirnos a pie. Inclusive yo tuve un percance la semana pasada que me mordió un perro por venirme, cuando venía para acá para la facultad. ¿Cómo hacen para trasladarse a las aulas? Bueno, la dificultad que tenemos nosotros como estudiantes, además de todo lo que hemos, pasamos como personas normales aquí en el país, pues tenemos las dificultades de los reactivos, de los insumos, que nosotros mismos tenemos a veces que acarrear con todos esos gastos, acarrear con todo lo que es el país como tal, venirnos a pie, venirnos pidiendo cola, viniendo dos horas antes de las clases para poder llegar a tiempo. La ola de hurtos y atracos es otra pesadilla más. Algunas facultades quedan alejadas del centro de la ciudad y las rutas del servicio de transporte público dejaron de circular. Esto incrementa el riesgo de robos a mano armada. Los estudiantes no pueden llegar, muchos estudiantes son de Jido, de la parroquia, viven o algunos incluso viajan desde Tabay, no hay transporte. El transporte ha sido muy frustrante. Y tras de eso, para los que, digamos, viven cerca o relativamente cerca, en la ciudad de Mérida, al caminar o tomar estos caminos, hay muchos casos de robo, de hurto. De acuerdo a los profesores, el servicio de agua potable es otro inconveniente que se suma a la lista de incidencias. Algunos baños han tenido que ser clausurados. Igualmente, esto afecta el trabajo de los laboratorios, donde es necesario este servicio. Además, rechazaron los cortes eléctricos que se registran a diario en la región andina. Desde Mérida, Jade Delgado, Carauta Digital. Carauta Digital, directo al grano.